Con un presupuesto superior a los 4 millones de soles, el próximo mes se iniciarán los trabajos de mantenimiento de 120 kilómetros de la carretera de Bolívar. Así lo dio a conocer la consejera por la referida provincia, Olga Iglesias, quien detalló en qué consistirán los trabajos que se ejecutarán. Claro, son 120 kilómetros que están desde Bolívar, del kilómetro cero que es en Bolívar, hasta Guanabamba, que es ya el límite con Amazonas. Mantener la vida transitable y en buen estado, porque no se va a hacer ensanchamiento, no se va a hacer otra cosa. Iglesias Peláez destacó este importante proyecto porque beneficiará a cuatro distritos de la provincia de Bolívar. Además señaló que las horas de viaje a las diferentes comunidades disminuirán en aproximadamente una hora y media. Y ahora con este mantenimiento obviamente se va a reducir, pues, se va a reducir más, a ver, te iré en una hora y media, a dos horas, porque es mantenimiento a toda esa vía. Y es la carretera que beneficia a los cuatro distritos que van al norte de Bolívar. A ver, Bolívar, Ucuncha, Longutea y Uchumarca. Según el perfil del proyecto, el consorcio Bolívar, empresa encargada de ejecutar el proyecto de mantenimiento, debe culminar el mismo en un plazo máximo de ocho meses.